¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de Team 8 Y bueno chicos, como veríais en el título, en el vídeo de hoy vamos a analizar el que puede ser el nuevo modo de juego para League of Legends Y es que con todo este tema del April Fool's Day y de ese pasado viernes con ese evento de Draven Se ha pasado bastante desapercibida la nota que hace 5 días aproximadamente los foros de League of Legends sacaban nuestros amigos de Riot Games Y es que parece ser que el modo de juego Arcension que sacaron en 2014, si no me equivoco, bueno por aquellas fechas yo aún no jugaba League of Legends No conocía nada de los juegos, ese modo de juego como digo salía con la implementación al propio juego del campeón Azir Azir salió por cuando salió ese modo de juego de Arcension y obviamente ese modo de juego tenía temáticas desérticas, etc. ¿Vale? Así que para esta Season 6 parece ser que nuestros amigos de Riot Games quieren implementarlo a la rotación de modos de juego que tendremos para este 2016 Si no sabéis que es esto pues tenéis un vídeo en el canal hablando de esta rotación de modos de juego, en que consiste, etc. ¿Vale? Pero chicos, estáis viendo ahora mismo la nota en la pantalla y es que como nos dicen aquí han añadido el modo de juego Arcension al PB Con ello también han actualizado la cicatriz de cristal y también van a actualizar algunos ítems que obviamente se jugaban hace dos años Y ahora no tendrían prácticamente sentido, ¿vale? Algunos ítems relacionados con las reliquias de este juego Muchísimos de vosotros no jugaríais en el 2014 a League of Legends y no sabréis muy bien de que va este modo de juego Para quien quiera saber cómo funciona, si a lo mejor no os acordáis, cómo funciona, en qué se basa, cómo se gana, qué podemos conseguir, etc. Con este modo de juego petar este vídeo a muchísimos likes y así yo subiré un vídeo explicando detalladamente todo sobre este modo de juego Que parece ser se implementará en las próximas semanas a League of Legends No sabemos cuándo, si sabemos cuál este modo de Arcension, yo probablemente se implementó en el PVE hace 5 días Pero bueno, no es seguro, obviamente es muy complicado para que salga para este 6.7 Hay que estar a la espera los próximos días, las próximas semanas para saber si tenemos nuevas noticias sobre este modo de juego Como digo chicos, hay muy pocas noticias sobre esta noticia, ¿vale? Hay muy pocos vídeos hablando sobre esta noticia Más que nada, porque la información la acaparó prácticamente ese evento de Draven, ¿vale? Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, ¿vale? Recordad darle un buen like a este vídeo, compartir el vídeo con vuestros amigos Si queréis que suba un vídeo informando sobre todo este tema, de qué va, cómo funciona, en qué se basa este nuevo modo de juego para League of Legends Que ya es un viejo conocido, así que nada chicos, espero que os haya gustado muchísimo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao!